Pisa mío que muevo, coruaria se será Diga, guato, mollo, oga coña banto Diga, guato, mollo, oga coña banto Quisica un día y tú, tañaro, borabú Quisica un día y tú, tañaro, borabú Colirega cien guía, ocoñira banto Colirega cien guía, ocoñira banto E ni múte tesi, ni guáwa nyongé E ni múte tesi, ni guáwa nyongé E renege soram, quisica un día y tú, tañaro Mche vuna ande yo, tindu koba te vía Mugava na ki mogocho E ni múte tesi, ni guáwa nyongé 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 Taco iba nojine shirin Taco iba nojine shirin Taco iba nojine shirin Ebeza yo moana hindi Múte tesi, ni guáwa nyongé 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 Hey, naqueron mokori, yo, mozene toyo, mokorono, nero, gomorenda, como ajebeza, como kore dekambiene, o mwagachyilo, ojichomba. Manako bate unho nero gachikondendo. Goi water nada ni reba peyama, bate a vira ingo y lobo gafanangue piyo ni eo. Mokora sabienkobuneyo, abando ba kizikangya sabienkabagaitirá. y 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 aquí no ni cabaña aquí mangué obede a debut de gavana en miakai kumi tanako ikanonye ningá tamañe ti noñenki inde atareko kenari no gogavana kiyako jabogara sobo senete keromoromo debut de gavana okokinaciti okenda sobo gavana nando konipiti keras okokja standard 3,4,4 toko ina standard 5 bonobote vuna angé miakai kumi yobo senete anji kwa dene la chibesa achikoli la chibesa vaybina nunguai ama woso ngwaja koli la chibesa niyaka ikumi mangita kwebusi ororo na yeyame iba doi wana ine sabu teba ita onye mokochoropo gavana mochoriromo seneta kurwanga oliba taliko taranere mutachi okok abandopakile sabu nyunga na tebe tenche ngakipirio ni ayamu nyipiko mokonyi marodi de video isamu mani apuera kipirio ni scorpio nyipHmm bi ape ikiret cuando si dv kipirio nyipio cleansing hibi lo nisana momenti chile ibele ni apa nata ea Mo nyunga camela sse piirio ni na incedia hüzgari 개 yonga bwokuk агn que eso es muy lucho me he preguntado que a mi hijo las que yo le he contado en mi nosotras y la gente me desmuebles y se puede que cuando se desvanezca y se puede que no se desvanezca porque no se desvanezca se puede que no se desvanezca y esto está bien y yo quiero que no se desvanezca y yo quiero que no se desvanezca y yo quiero que como No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.